¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado con el tambor, entra Dragonite Para matar el Aquajet, el Cascada El ataque tipo agua, lo malo Que al golpearle, rompe la compensación Y ese Azumarill de Carantoña Le va a hacer mucho daño a Dragone, veremos que tiene guardado No se fía tampoco Blasco De Palmer, y lanza a Magnethon Por si le hace un ataque, que le va a hacer mucho daño Terremoto Ve perfectamente el cambio a Magnethon Esto le va a escocer mucho a Blasco Tanto que pierde A su Magnethon por salvar a Azumarill El terremoto no hubiese acabado Con Azumarill, sin embargo Con Magnethon, sí Ahora entra Azumarill, otra vez Quizás que es Banded, que no puede cambiar de movimiento Va a ver si es así Palmer retirando a Sudagonite Y sacando a Ruperior por si ha hecho un Carantoña ¿Vale? Carantoña Lo esquiva perfecto, turno gratis que gana aquí Palmer, antes Azumarill Repite el Carantoña, va a ser Sí o sí, Banded, le hace bastante daño Pero veis como aguanta Sustituto a duras penas Pero lo hizo, ¿vale? Así que el siguiente golpe con restos Curioso aquí, Ruperior con Sustituto Recupera vida Gracias al objeto Le puede pegar otro golpe Cierto, romper el Sustituto Pero ahora tiene un turno Para hacerle lo que quiera a ese Ruperior ¿Vale? Lo que le dé la gana Rompe el Sustituto Veremos que ha hecho Ruperior Veremos que ha hecho Este Ruperior en este turno Terremoto Digo, a lo mejor mete un pulimento O algo así No, Terremoto Golpea Y no flojo A Sumerrill Le hace muchísimo Muchísimo Daño Lo que pasa Que no va a ser suficiente Sin embargo, si no habéis hecho Un Sustituto Quizá con los restos Aguantaría dos Carantoñas Pero ahora no va a aguantar Carantoña Le da unos mimos A Ruperior Y Blasco Se lleva a otro Pokémon De Palmer El combate vuelve a ser ofensivo De hecho En este torneo Reconozco que está La gente muy ofensiva Con sus teams Muy ofensiva Tres Pokémon contra dos Se adelanta Dragonite Puño Trueno Tumba a Sumerrill Y aún hay esperanzas Por supuesto Para Palmer Este Tumba Me tumbas Este Tumba Me tumbas otra vez Entra Galate Que tendrá Un puñito hielo preparado Para Dragonite Veremos si lo ve O no lo ve Mega Galate Por cierto Por parte de Blasco Este Pokémon Tampoco puede faltar En él Así que Mega Galate Dos Pokémon Contra dos Se le puede venir aquí Se puede liar muchísimo Muchísimo se puede liar Puño hielo Por cuatro En nuestra compensación Le golpea Dragonite Tumba Y solamente le queda Un Pokémon Solo uno A Palmer Veremos quién es Milotic No está mal Porque Milotic puede aguantar Los golpes Creo yo A más de defensiva física De Mega Galate Lo puede aguantar Se ha guardado un buen Pokémon Para el final Lo sabe Así que Blasco Ordena a su Mega Galate Que se boste mucho El ataque físico Para pegarle con todo El escaldar Puede quemar Puede quemar A ese Mega Galate Escaldar Quemadura Mira voy a dormir Quemadura A la primera Chicos Se lo come Otro Danza Espada Es necesario Es necesario Porque yo creo Que de un golpe Quemado Si es La Milotic Coladragón Le golpea Encima Pierde el bosteo Gran turno Aquí para Palmer Y el último Oh Entra Roserade Al campo Roserade Chicos Llueve hojas Golpe bestial Ante Milotic Ha ganado Blasco No me esperaban El ostión De Roserade Pensaba que dejaría Tiritando O algo así Aunque igualmente Roserade Contra Milotic Para mí Gana Roserade Obviamente No por la Por la excesión Que justamente Roserade también aguanta muy bien Por el lado especial Así que en que tuviese Cerrado hielo No acabaría con Roserade Brutal Roserade Ya van dos veces Que la veo Me gusta mucho Esta Pokémon La he hecho un poquito De menos a Roserade Me gusta De verdad Es muy buena Chicos El combate Ha estado muy ofensivo No hace falta que lo diga Han habido espadas Muchos más que escudos Como yo le digo En un equipo ¿Vale? Leandro Que es Blasco Representó a este personaje Tan interesante Y tan Tan cariñoso Y tan también carismático En la serie Venció ante Palmer O Hericor Como queréis decirle Que es un personaje También muy Muy pero que muy curioso Que lo manejó A Nara El combate estuvo O para uno O para otro ¿Vale? Hay que reconocerlo Chicos También tampoco nos esperábamos Que ese por ejemplo Heatran tumbase rápidamente A Talonflame Que le hacía mofa Por si acaso Mete las trampas rocas De turno uno Que se puede ver ¿Vale? Un Heatran defensivo O sea el líder Perdón con trampas rocas Etcétera Pero no hizo El pegó directamente Luego también Yo creo que Palmer Con Cresselia Ante Garchon ¿Vale? Que sacrificó a Reigigas Porque se metería Al Zeta Moop Y reventaría a Cresselia ¿Vale? Después de eso Cresselia Podría haberlo Hecho mejor Me refiero Mete espacio raro Y luego golpea a Garchon Te lo quitas Y el Pokémon siguiente Que entre Tiene que ser Más lento Que tú Cresselia Para que te debilite Y diréis Ya estaba Azumarri Con Aquajet Bueno vale Pero a lo mejor Tú puedes cambiar Ahí Sacar a Dragonite Y volvérsela a liar ¿Vale? Ahí entra Un poco El juego Quizá Una posibilidad Más con Cresselia Pero igualmente Me ha gustado mucho El combate También curioso Ver a ese Riperior Que también Cierto es Que quizás Si con Riperior Se hubiese quedado No hubiese hecho Su sustituto El Carantoña Mitad de vida Vale Restos Te curas Terremoto Te pega el Carantoña No te mata Terremoto Azumarri Fuera Había Digamos que se podía haber hecho Un poco más de De caña ¿No? Por así decirlo Pero obviamente Desde fuera muy fácil verlo En el combate es diferente También hay que reconocer Punto a favor Para Palmer Ese terremoto Con Dragonite Así que chicos Espero que os haya gustado un montón Que dejéis un buen likeazo En el combate Y recordad suscribiros a mi canal Si no lo estáis Porque me ayudéis Muchísimo Que cada día Seamos más y más grandes Junquitos Y yo chicos Me voy directamente A dormir Besazos Chao PESA